El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis brothers, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuenta? ¿Qué es su vida muchachos? Hoy un video rápido para mostrarles esta belleza de aquí muchachos, esta Daytona GP1R250 que ya se vendió y vamos a escucharla como ruge el motor mijos, este es un video, como digo, muy rápido para mostrarles el sonido de esta moto que les digo la verdad, me ha gustado como suena, entonces en TikTok ya subí un video, pero igualmente dije vamos a subirlo para YouTube y las demás plataformas en formato horizontal, entonces muchachos, quiero que vean primero el testeo, miren, ahí está, como va la agujita subiendo y miren lo que chévere, cuando la aguja sube se va encendiendo aquí los poquitos de la revolución, entonces le damos corriente, indica aquí la hora, indica el kilómetro total, kilómetro parcial y tiene dos colores en el tablero, este azul más oscuro y este azul claro de la hora, fenomenal, entonces le damos corriente y miren como suele evolución este motor es el mismo que el de Longsting en cuatro válvulas y vaya, finísimo en cuanto a revoluciones, no vibra nada y escuchemos ahora sí como suele evolución 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 allí está amigos De hecho ni siquiera Le he estado acelerando A más de 3.000 revoluciones Suena muy bien La verdad es que este escape Le da un sonido muy agradable No sé si han escuchado la CFNK400 Esta cosa tiene un sonido así Como esta de aquí Bueno, más bien esta moto con este escape Tiene un sonido similar Así que mijos, aquí el sonido de esta GP1R Ya saben que si desean llevarse esta moto o cualquier otra Que ya esté llegando la bola con el motor 4 álbum Las abajo en la descripción les dejo El número de contacto para que me escriban Y me digan John, quiero esta moto Y si quieren venir aquí directamente a ver esta moto Estamos aquí en Victorpe Frente a esta escuela ABC Muchachos, hasta aquí este video rápido Ya saben, alimenten a los animalitos de la calle Y nos vemos en la ruta Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.